A propósito del decreto 1421 del 93 que establece como atribuciones dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito de la alusión en el preámbulo de las competencias del consejo el proyecto de acuerdo aquí estudiado señor presidente comprende varios aspectos que requieren ser estudiados con sumo detalle porque se pretende regular un aspecto tan relevante como es la educación de los niños en Bogotá sobre todo porque se denuncia pero no se explica la integralidad de la educación que se expone ya que la palabra integral supone varios aspectos de un asunto o todos los aspectos del mismo la intención del proyecto señor presidente es buena pero por lo anotado no se puede percibir la verdadera intención incluyente que se anota en las líneas que se exponen en los motivos de sustento por ejemplo el gobierno distrital como lo ha denunciado el suscrito concejal se ha dado a la tarea de darle tranquilidad a los niños y jóvenes con intenciones sexuales diversas a la condición de ser hombre mujer pero en esa labor ha excedido los límites apropiados para garantizar el pluralismo y la participación que propone el artículo 01 de la carta política actual ya que los métodos señor presidente y estimados colegas que se han empleado se compensan más con una inducción al cambio de identidad que en un apoyo a los estudiantes que se consideran diversos quisiera hacer alusión señor presidente lástima que el tiempo no lo permita al tema de las libertades fundamentales al tema del proyecto en lo que tiene que ver que intenta concibir un equipo interdisciplinario con orientadores escolares y profesionales pero no se incluyen capellanes de la iglesia católica o cristiana en el parágrafo 1 del artículo 1 se proponen los equipos interdisciplinarios integrados por abogados psicólogos sociólogos trabajadores sociales fonoaudiólogos terapistas ocupacionales terapistas de lenguaje y demás disciplinas académicas por su parte señor presidente la ley general de educación además de las normas que se usaron como sustento en la exposición de motivos de la iniciativa que se estudia también contiene aspectos relativos a los principios y los valores así como a la moral y los principios de buena fe dichas a normas señor presidente estimados colegas no fueron aludidas por los expositores de motivos por ello traigo a colación las mismas para sustentar mi posición definitiva aludo a la ley 115 de 1994 ley general de educación por supuesto que también al artículo 24 de dicha norma el artículo 23 establece en el numeral 6 estimados colegas la educación religiosa con base en el numeral 6 declarado exequible mediante sentencia c 555 de 1994 de la corte constitucional conviene ver en la perspectiva de este tema la ley 133 de 1994 el artículo 24 de dicha ley 115 señor presidente tiene que ver con la educación religiosa se garantiza el derecho a recibir educación religiosa los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia libertad de cultos y el derecho de los padres de familia a escoger el tipo de educación para sus hijos así como del concepto constitucional según el cual en los establecimientos del estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa en todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con establecido en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos esto es la ley 133 de 1994 desarrolla el derecho de libertad religiosa y cultos reconocido en el artículo 19 de la constitución de la constitución política el artículo 25 señor presidente estimados colegas habla de la formación ética y moral la formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo desde los contenidos académicos pertinentes del ambiente del comportamiento honesto de directivos educadores y personal administrativo de la aplicación recta y justa de las normas de la institución y demás mecanismos que contemple el proyecto educativo institucional la ley 133 señor presidente artículo 6 literal h determina que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos por las noticias anotadas en bogotá hace falta una medida adicional a la que imponen las directivas actuales que pretenden orientar a los alumnos de los colegios distritales debido a que le han cercenado el espacio a los que piensan en la moralidad y en los principios como elementos determinantes en la formación de los individuos sobre el tema del impacto fiscal señor presidente segundo determina la ley 819 de 2003 considero que este proyecto de acuerdo no genera gastos presupuestales desbordados por lo que ninguna de las entidades sufrirá detrimento en conclusión señor presidente por lo anteriormente leído y pertinentemente anotado por las consideraciones precitadas presento ponencia negativa al proyecto de acuerdo 230 de 2012 por medio del cual se constituyen equipos interdisciplinarios de orientación escolar y se establecen criterios para el desarrollo de una estrategia de formación integral en las instituciones educativas oficiales del distrito capital he dicho señor presidente esta es nuestra posición la posición del vocero del partido de integración nacional del concejal de la familia reiterando mi ponencia negativa al proyecto de acuerdo 230 de 2012 gracias señor presidente cuando se implementó señor presidente y estimados colegas la cartilla retomemos no se pensó en los niños y jóvenes que no están de acuerdo con lo que se enseña en la misma sino que se impuso su contenido para quienes no recuerdan el tema de la la cartilla retomemos implementado por la secretaría de educación fue una cartilla y es una cartilla explícitamente corruptora de menores afortunadamente nuestras denuncias públicas lograron sacarla de base y de circulación ahora reitero señor presidente estimados colegas que en este proyecto se concibe el equipo interdisciplinario con orientadores escolares y profesionales pero no se incluyen capellanes de la iglesia católica o cristiana en el parágrafo primero del artículo primero se proponen los equipos interdisciplinarios interdisciplinarios ya mencionados abogados psicólogos psicólogos sociólogos trabajadores sociales fonofiólogos terapistas ocupacionales terapistas del lenguaje y demás disciplinas académicas relacionadas es mi obligación señor presidente estimados colegas de la comisión de gobierno recordarles reiterarles e informarles que por su parte la ley general de educación además de las normas que se usaron como sustento en la exposición de motivos de la iniciativa que se estudia también contiene aspectos relativos a los principios y los valores así como a la moral y los principios de la buena fe dichas normas no fueron aludidas por los expositores de motivos en la exposición de motivos el doctor argote creo desconoce cosa que me preocupa aunque no me extraña en él el mandato de la ley 115 de 1994 ley general de educación artículos 23 y 24 el 23 señor presidente habla de las áreas obligatorias y fundamentales repito áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional áreas mencionadas en la ley 115 artículo 23 apreciado doctor argote ciencias naturales ciencias sociales educación artística educación estética educación física numeral 6 educación religiosa numeral 6 declarado exequible en la sentencia c 555 de 1994 corte constitucional remitirse a la ley 133 de 1994 si seguimos señor presidente con esto termino excluyendo el área religiosa las áreas de moral los temas de ética y buenas costumbres sin lugar a dudas cosecharemos un escenario educativo que no terminará proveyéndonos el tejido social necesario para la paz la concordia el amor y el respeto interpersonal que tanto anhelamos en el corazón de la muchachada en los establecimientos distritales en esta gran capital por esas razones señor presidente reitero mi voto positivo a la ponencia negativa que de una manera juiciosa jurídica ilegal expuesto en este consejo y en esta comisión frente a este tema marco fidel ramírez el concejal de la familia vota si a la ponencia negativa